1 Corintios 11, verso 1 Y por ser palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo Amén Amén Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo Gracias Señor por tu palabra En esta hora Dios amado me dispongo a predicarla Dios amado tal y como tú me la entregas Señor Eterno Te pido Dios Eterno Santo, no que me quite, sino que me use Dios amado como canal de bendición Señor Eterno Habla mi vida a la vida de cada oyente en esta preciosa noche tuya Dios amado Adriatamos y reprendemos toda oposición del maligno y todo aquello que quiere impedir Dios amado que tu palabra caiga en buen terreno en esta preciosa noche tuya Dios amado Padre te pido Dios Eterno Santo que te glorifique de manera especial Señor Padre abre Dios mío el entendimiento de tu pueblo Dios amado Que podamos comprender entendimiento y sabiduría de tu palabra Dios amado Padre Dios mío no te pido Dios amado que me quite, sino que me use Dios amado Padre te pido Dios Eterno que no permitas que ninguna palabra corrompida salga por mis labios sino toda aquella Dios mío dirigida por tu Espíritu Santo para la edificación nuestra Amén y Amén Gloria al Señor En esta tarde predicamos bajo el tema ¿A quién estás imitando tú? Gloria al Señor para siempre ¿A quién estás imitando tú? Gloria al Señor Qué lindo tú eres Dios Eterno Santo Créame amado esta palabra que me ha entregado el Señor en esta tarde Gloria al Señor Palabra fresquecita Gloria al Señor para siempre Y le doy gloria a Dios por ella Gloria a Dios Aleluya Dios me permite este tema Gloria al Señor Y al mismo tiempo confirma esta palabra Gloria al Señor para siempre ¿A quién estás imitando tú? Es el mensaje de esta noche Gloria al Señor Esta tarde Gloria al Señor para siempre Sed imitadores de mí Así como yo de Cristo Gloria al Señor para siempre Y antes de entrarle en esta palabra amados Quiero aconsejarle a todo aquel que predica la palabra del Señor Gloria al Señor para siempre Que siempre acostumbre a pedirle a Dios dirección Pregúntele a Dios qué es lo que quiere Gloria al Señor Que Él, verdad A través de tu persona Ministra De acuerdo a su palabra Asegúrese siempre que lo que usted predique amado Sea todo traído Verdad Y extraído Basado en lo que está de acuerdo a las sagradas escrituras Nunca predique prejuiciadamente Y nunca aproveche la oportunidad que Dios le da Para tirar indirecta desde el púlpito Porque eso no es agradable ante los ojos de Dios Dios es un Dios santo Es un Dios celoso Y a Él no se le escapa nada Gloria al Señor para siempre Y se sabe cuando una persona habla prejuiciadamente Y también se sabe cuando está tirando indirecta Nunca acostumbre a tal cosa amado hermano Yo sé lo que es eso Porque yo lo viví Gloria al Señor No que lo hice Sino que me lo hicieron a mí Y yo sé lo que eso incomoda Y sé lo que duele Por lo tanto nunca acostumbre a hacer eso Pídale dirección a Dios Si hay algo que yo siempre hago amado hermano Es pedirle a Dios dirección Padre que tú quieres hablar conmigo Y que tú quieres que yo le traiga a tu pueblo Dios amado Y le pido a Dios amado hermano Que confirme la palabra Como en esta tarde Gloria al Señor Estaba pidiendo dirección a Dios amado hermano Y yo le presento a Dios la palabra Gloria al Señor para siempre Le presento el tema al Señor Y le digo Señor Que tú quieres que yo hable Y usted me ve aquí amado hermano En el templo Gloria al Señor Con la palabra que Dios me va entregando Y usted me ve dando vuelta Y titubeando Dios mío Que tú quieres que yo le hable a tu pueblo Gloria al Señor para siempre Y le doy gloria Y le doy honro a Dios Porque siempre contesta Amado Gloria al Señor para siempre Y cuando menos me lo pensaba Y decía Padre Padre por favor Confírmame Que es lo que tú quieres Que yo le hable a tu pueblo Y sabes que Durante la sesión de preguntas Ahí está la respuesta Hermano Dios confirma esta palabra Precisamente Por el verso central Primera de Corintios 11 Sé imitadores de mí Como lo soy yo de Cristo Y yo dije Gracias Padre Hermano Dios contesta Usted lo que tiene que pedir Con toda confianza Él contesta Yo no sé usted Pero yo hermano Procuro tener una buena relación Con Dios Yo procuro hablar Con toda libertad Con Dios Yo procuro pedirle a Dios Amado hermano Con toda libertad Y estar seguro De que Él me va a contestar Conforme a su santa Y perfecta voluntad Gloria al Señor Para siempre ¿Qué es imitar? Gloria al Señor Para siempre Imitar Amado hermano Gloria al Señor De acuerdo a la definición Es actuar Gloria al Señor Para siempre Es una de las definiciones Actuar Gloria a Dios Para siempre El apóstol Pablo Le decía A los corintios Gloria al Señor Para siempre Ser imitadores De mí Como yo De Cristo Gloria al Señor Para siempre Imitar es actuar Gloria al Señor Para siempre Y esto Amado hermano No se refiere En el sentido Literal Gloria al Señor Donde usted va a actuar Gloria al Señor Es decir ¿Verdad? Vamos a poner por ejemplo Otro predicador No estamos hablando De ese tipo de actuar Gloria al Señor Que si el predicador Cuando predica Hace mucho así Ahora cuando usted Venga predicando Venga hasta las viejas Haciendo así Porque estás actuando Como el predicador You gotta be yourself Usted tiene que ser único Gloria al Señor Si algo he aprendido Yo amado hermano En mi vida Es ser único Gloria al Señor Para siempre No invitar a ningún hombre Gloria al Señor Hermano Porque a cada uno De vosotros Dios nos ha entregado Una gracia A cada uno de nosotros Dios nos ha dado Una capacidad Y es la que usted y yo Debemos deportar Y llevar con toda humildad Para la gloria Y la honra de Dios Que si el predicador Hace así No venga ahora usted También a estar haciendo así Porque hermano Se nota Cuando una persona Quiere invitar a otra Gloria al Señor Para siempre Había Yo no sé cuantos Aquí recuerdan Al difunto evangelista Héctor de la Cruz Cuando ese hombre Salía danzando Levantaba una piernita Para arriba Y hacía así Con el puño Ahora para estos tiempos Gloria al Señor Se había levantado Un hermanito en la iglesia Que cada vez que predicaba Hacía lo mismo Eso es imitar al hombre Amado hermano Gloria al Señor Para siempre Pero no se confunda Porque la Biblia Nos enseña Que debamos de imitar Lo bueno Yo no quiero ser Como mi prójimo Mi prójimo No debe de querer Ser como yo Y cuando Pablo Habla esta palabra Sed imitadores De mí Gloria al Señor Como lo soy yo De Cristo Gloria al Señor Él se está refiriendo A su forma De actuar En lo espiritual En lo espiritual Se está refiriendo No que si bebe así Un vasito así Un carabas No No se trata de eso Gloria al Señor Para siempre ¿Qué más es imitar? Es amado hermano Para comportarse Ser semejante A una persona Gloria al Señor Pero en este caso Cuando el apóstol Pablo Le habla a los corintios Le está diciendo Sean imitadores de mí Y mira A quien Él se refiere A Cristo Que imiten a Pablo Así Como él estaba imitando A Cristo ¿En qué? En el sentido espiritual En lo bueno En la buena conducta Que Cristo Llevaba Gloria al Señor Para siempre En su vida Gloria al Señor Y usted sabe Amado hermano Que mejor ejemplo Que Jesucristo Pablo escogió El mejor ejemplo Jesucristo Gloria al Señor Para siempre Porque si un hombre Amado hermano Se comportó perfectamente Aquí en la tierra Fue Cristo Por eso le cogieron Y lo llevaron a la mujer De a la cruz Gloria al Señor Para siempre Y entiendo Amado hermano Y yo espero que Estas palabras Caigan en buena tierra En esta tarde Y si usted se da de cuenta Amado hermano El apóstol Pablo dice Sean imitadores de mí Como yo De Cristo Si Pablo Era imitador De Cristo En cuanto a sus Actuaciones En cuanto a su comportamiento En cuanto a su forma De ser Gloria al Señor Para siempre Todo esto Amado hermano En el sentido espiritual Gloria a Dios Para siempre Para que no vaya A malinterpretar La palabra En esta tarde Gloria al Señor Para siempre Entiendo Que si él Era imitador De Cristo Quiere ser decir Que en Pablo No había hipocresía Quiere ser decir Que en Pablo No había hipocresía La hipocresía Amado hermano Es algo Abominable Ante la presencia De Dios Si hay algo Amado hermano Que Dios Aborrece Es la hipocresía Por eso es que Dios hermano Prueba los pensamientos El pez a los corazones Porque a Dios No le agrada La hipocresía Gloria al Señor Y le puedo dar Un ejemplo De lo que es ser hipócrita Solamente me acuerdo De Dios Cuando necesito De Él Eso es ser hipócrita Gloria al Señor Para siempre Yo me llevo Con el hermano O la hermana Solamente Cuando estoy de buenas Eso es ser hipócrita Gloria al Señor Para siempre Si Pablo Era imitador De Cristo Gloria al Señor Para siempre No andaba por ahí Chismeando Amén Esta es la palabra Que encaja Encaja Empaqueta La alabanza Si Pablo Era imitador De Cristo No andaba Por ahí Chismeando Y hablando Lo que no le interesa Gloria al Señor Para siempre Jale lucha Si Pablo Era imitador De Cristo Pablo No era ladrón Pablo No era mentiroso Pablo Gloria al Señor Para siempre No andaba por ahí Hablando palabras Deshonestas Pablo No andaba por ahí Con un dedo más largo Oh gloria al Señor Que el poste más grande Del mundo Oh gloria al Señor Para siempre Pablo Si era imitador De Cristo No andaba por ahí Señalando a los hombres Y diciendo tal cosa Del hombre Sin saber Y hablando Lo que no sabe Hablando lo que no ve Pablo Si era imitador De Cristo Se guardaba Para Dios Enteramente Oh gloria al Señor Para siempre Si amado hermano Porque Lamentablemente Hay personas Que no saben Cumplir con la ley Completa Hay gente Amado hermano Que son de media ley Oh gloria al Señor Para siempre Yo cumplo con esto Pero con esto no Oh gloria al Señor Para siempre Están como Como Saúl Que Dios le dio Una directriz Y él se antojó De las mejores De las mejores bestias Que habían por allí Oh gloria al Señor Para siempre Cuando Dios le había Dado un orden Que exterminara Todos los animales Que habían allí Gloria al Señor Que no dejará ninguno Pero el santo Y así hay mucha gente Amado hermano Viviendo de media ley Oh gloria al Señor Está hermano El que diezma Gloria al Señor Para siempre Y el que no ofrenda Está el que ofrenda Y está el que no diezma Eso es cumplir con media ley Oh gloria al Señor Como quiera Sigue siendo ladrón Porque si tú no diezmas Gloria al Señor Eres ladrón Y si diezmas Y no ofrendas Sigue siendo ladrón Pues eso también Amado hermano Es cumplir con media ley Alabado sea En nombre de Dios Y me llamó la atención La palabra que le dio Nuestro hermano Arnold Falcón Ah honra a Dios Con tus bienes Y con los primeros De tus frutos Ah y Dios Te va a bendecir Gloria a Dios Para siempre Pero hay gente Amado hermano Que son unos avariciosos Oh gloria al Señor Hay dinero para carros Hay dinero para casa Hay dinero para ropa Hay dinero para zapatos Pero no hay dinero Para la obra de Dios Y eso Este es condenar Y no lo digo por mí Porque usted sabe Que yo no soy Un ministro asalariado Esto lo digo Para que no se pierda Tu alma Oh gloria al Señor Aquí hay que cumplir Con la ley completa Y hay gente Amado hermano Que quieren cumplir Con la ley parcialmente Y se están olvidando Del resto de la ley Eso es pecado Ante los ojos de Dios Aleluya 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 Y me río Porque me doy de cuenta Del cambio de ambiente Aleluya A quien estás imitando Tú ¿Sabes cuántos judas Hay dentro del pueblo Amado Que hoy te besan Y mañana te venden Son muchos Amado Gloria al Señor Para siempre Pero si el apóstol Pablo Está diciendo Sean imitadores de mí Como lo soy yo de Cristo Pablo sabe lo que estamos hablando Oh gloria al Señor Para siempre Pablo sabe lo que estamos hablando Gloria al Señor Para siempre Porque para Pablo Decir esas palabras Amado hermano Él tiene que estar seguro De esas palabras Oh gloria al Señor Porque cada uno de nosotros Sabemos Como estamos delante De la presencia de Dios Así como Dios sabe Como tú estás Dios sabe como yo estoy Dios sabe como nosotros Andamos ante su presencia Oh gloria al Señor Para siempre Y por eso Amado hermano Es importante Escudriñarse cada día Que pasa Oh gloria al Señor No se le nota Oh gloria a Dios Para siempre Y un ejemplo Invitando a Cristo Él tenía que andar Amado hermano Honestamente Con toda sinceridad Con toda franqueza Él no podía andar Amado hermano De cuentitos de hadas Oh gloria al Señor Él tenía que ser bien humilde Bien honesto Él tenía que ser obediente Así como lo fue Cristo Obediente Humilde Responsable Todas esas cualidades Las tenía el apóstol Pablo Oh gloria al Señor Para siempre Y sobre todo Amado hermano Cargado de la presencia De Dios Y de amor Porque el amor Amado hermano Es bien importante Si tú no tienes amor Oh gloria al Señor Puedes sacrificar tu carne Para que seas quemado Y de nada te sirve Si amado Puedes meter tu cuerpo En el horno Voluntariamente Y si no tienes amor Te fastidiaste Te pierdes Después que seas quemado Oh alma mía Alaba el que vive Y reina para siempre Oh gloria al Señor Y dice esta palabra Amado hermano Pedro estaba sentado Oh gloria al Señor Fuera en el patio Y se acercó Una criada Diciendo Oye tú También estabas Con Jesús El Galileo Entonces Pedro Le dijo Gloria al Señor Mas él negó Delante de todos Diciendo No sé Lo que dice Ahí Pedro Nega al Maestro La primera vez Gloria al Señor No que amado hermano Que Pedro Ya mismo prosigo Con los versos Pedro Gloria al Señor Uno de los discípulos Escogidos por el Señor Hombre que procuraba Oh gloria a Dios Desde que aceptó Aquel llamado Del Señor Procuraba Seguir los pasos Del Maestro Pedro procuraba Invitar al Maestro Gloria a Dios Para siempre Y esta palabra Me llamó mucho La atención Amado hermano Y usted sabe Que la palabra De Dios Amado es como Manantial de agua Es manantial de vida Hermano Esta palabra No envejece Oh gloria al Señor Para siempre Y cada vez que tú La lees Te das de cuenta De algo nuevo Porque Dios Esté me dando revelación De ella Oh gloria al Señor Para siempre Y por eso Yo le doy gloria Y honro a Dios Por esta palabra Porque esta palabra Amado hermano Es la que nos ayuda A andar recto En cintura Para la gloria Y honra del Señor Oh alabado sea el Señor Y Pedro le dice Yo no sé Que es lo que Nuestro idioma Nuestro dialecto Yo no sé De que usted Me está hablando Yo no conozco A ese hombre Nunca lo conocí Déjenme inquieto Mírese de eso Pero resulta Que saliendo Él a la puerta Le vio otra más Y le dijo A los que estaban allí Oye también Este estaba Con Jesús El Nazareno Y Pedro le dice Nuevamente negando Gloria al Señor Y con juramento Mira hasta Con juramento Negó el Señor Y dijo No conozco al hombre Ustedes preguntan Que si yo estaba con él No No sé de lo que me hablan Yo no conozco A este hombre No lo conozco ¿Qué están hablando ustedes? En otras palabras Pedro estaba Dejenme inquieto Por favor Que yo no conozco A Jesús Ustedes se equivocaron Gloria al Señor Pero un poco más después Acercándose Gloria al Señor Para siempre Los que por allí estaban Dijeron a Pedro Oye verdaderamente También tú eres De ellos ¿Y por qué se lo dijo? Porque tu manera De hablar Te descubre ¿A quién estás imitando tú? ¿Estás imitando a Juan De los Palotes? ¿Estás imitando a Juanchas? ¿A quién estás imitando? ¿Estás imitando a Cristo? Oh gloria a Dios Para siempre Aleluya Aún tu forma de hablar Te descubre Oye Pedro Es que tú mueres a Jesús Oye Pedro Es que tú andas como Jesús Oye tú como que vistes Igual que Jesús Y no tan solo eso Sino que tú te expresas Como Jesús Hay poder Y mira lo que me ministraba El Señor Amado hermano Por eso este tema Amado ¿A quién estás imitando tú? Pedro era obvio Amado hermano Que estaba siguiendo Los pasos del maestro Si los reconocieron Y se dieron de cuenta Que era uno de los discípulos De Jesús Oh gloria al Señor Por eso lo confrontaron Y le seguían preguntando Hasta que al final Cogió hasta empezó Al decir a medio mundo allí Que no lo conozco Hasta que cantó el gallo Alabado sea a Dios Y que es lo que me llama La atención de esta palabra Amado hermano Oh gloria al Señor Para siempre Nota que Pedro Dijo con toda seguridad Yo no sé De lo que ustedes Están hablando Yo, ustedes Pero es que tú eres Uno de los que andan Para conmigo No, es que yo no sé Yo no conozco a ese hombre Y luego termina diciendo Gloria al Señor Para siempre Oh gloria a Dios Para siempre Que no lo conozco Olvídese Yo no lo conozco Oh gloria a Dios Pero se pase algo Él pudo decir Esas palabras Oh gloria al Señor Para siempre Pero no pudo negar Que se parecía a Jesús Te estás dando cuenta Él pudo decir Que no lo conoce Pero no pudo negar A quien estaba imitando Porque es que se parecía a Él Por eso la gente No podía Amado hermano Creerle que no era Uno de los que andaba con Jesús Porque es que Aún en su habla Gloria al Señor Se parecía a Jesús Oh gloria a Dios Para siempre Y esta palabra Me llamó mucho la atención Porque Pedro Pudo decir Todo lo que él quiso allí Oh gloria al Señor Pero al fin y al cabo Se pudo notar A quien él estaba imitando Porque él seguía Los pasos de Jesús Y aunque llegó En aquellos momentos Gloria al Señor Que no lo conocía Que nunca estuvo con Él Pero sus hechos Amado hermano Su conducta Su forma de ser Lo delataron Como uno De los discípulos de Cristo A quien estás imitando tú Oh que lindo El que vive y reina Para siempre Aleluya Que linda es la palabra Del Señor Y yo procuro Imitar a Cristo Todos los días De mi vida Oh gloria al Señor Para siempre Y luego Pablo Amado hermano Gloria al Señor Para siempre Repite estas mismas palabras A los de Filipenses Gloria al Señor A don Filipo Prácticamente las mismas palabras Gloria al Señor En el capítulo 3 Gloria al Señor De Filipenses Capítulo 3 Verso 17 Al 21 Gloria al Señor Pablo repite Las mismas palabras Gloria al Señor Para siempre Prácticamente las mismas Oh gloria a Dios Hermanos Sed imitadores de mi Pablo vuelve a repetir Las mismas palabras Gloria al Señor Para siempre Amado Porque si el apóstol Pablo Estaba imitando Así como los discípulos Imitando a Cristo Entonces el apóstol Pablo Iba a andar Amado hermano De acuerdo A las sagradas escrituras Gloria al Señor Sin moverse A la izquierda Ni a la derecha Sino hacia el frente Oh gloria al Señor Para siempre Por eso es importante Ser imitadores De los hombres Que son imitadores De Cristo Estamos en el amor En el habla En la conducta En la vestimenta Como camina Como se comporta Como se dirige a la gente Gloria al Señor Para siempre En la misericordia En la bondad En todas estas cosas Amado hermano Que es bien importante Oh gloria al Señor Para siempre Y dice la palabra Gloria al Señor Y mirad a los que así Se conducen Según el ejemplo Que tenéis En vosotros Todos aquellos Amado hermano Que viven de acuerdo A la palabra Son un ejemplo Y usted puede seguir Ese ejemplo bueno De aquellas personas Que viven de acuerdo A la palabra Gloria al Señor Para siempre Ya de esa gente Desordenada Amado hermano De esa gente Tú no puedes No puedes imitar Usted tiene que imitar A los hombres Las mujeres Que viven de acuerdo A la palabra Que imitan a Cristo En toda su forma De vivir Gloria al Señor Para siempre Hermano En la búsqueda En la responsabilidad Gloria al Señor Para siempre En la confianza En el Señor Gloria al Señor En la bondad Gloria al Señor Para siempre Y el verso 18 Mire como dice Amado hermano Porque por ahí Andan muchos De los cuales Os dije muchas veces Y aún ahora Lo digo Llorando El apóstol Pablo Amado hermano Estaba hablando De este pueblo Con lágrimas Gloria al Señor Porque ya el apóstol Pablo Le había advertido De personas Que no andaban Conforme A Cristo Sino conforme A su propia carne Oh Gloria al Señor Para siempre Y por eso Esta palabra Dice aquí De los cuales Os digo muchas veces Gloria al Señor Para siempre Y aún ahora Lo digo llorando Que son enemigos De la cruz de Cristo Son enemigos De Cristo No les importó Los padecimientos De Cristo No les importó Gloria al Señor Lo que Cristo hizo En aquella cruz Gloria al Señor Por ello Son unos amadores De sí mismos Oh Gloria al Señor Para siempre Por eso usted y yo Amado hermano Como creyentes Debemos de invitar Lo bueno De nuestros hermanos Gloria al Señor Para siempre Estoy en el sentido Amado hermano Espiritual En el amor En la búsqueda Gloria al Señor En el sometimiento A Dios En la obediencia Oh Gloria al Señor Para siempre En todas las cosas buenas Que uno pueda hacer Amado hermano Oh Gloria al Señor En el llegar A tiempo a la iglesia En los ayunos En las vigilias En los servicios Amado hermano En todas estas cosas Que seamos imitadores De aquellos Que cumplen Con la palabra de Dios Aleluya Que lindo tú eres Dios eterno Santo Aleluya Y dice esta palabra Poderosa amado Oh Gloria al Señor Para siempre Estos enemigos de Cristo Miren Al fin De los cuales Será que Perdición Ese es el fin De esta gente Que andan Desordenadamente Con las cuales Usted y yo No podemos hacer Alianza Oh Gloria al Señor Para siempre Cuyo Dios Es el vientre ¿Qué quiere decir eso? Que lo que están Es para comer 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 Y nada más Que comer Y no espiritualmente Físicamente hablando Son unos Son unos Comelones Unos Glotones Empedernidos Por eso dice Cuyo Dios Es su Miren hermano Que terrible la palabra Cuyo Dios Es el vientre Ese es el Dios De ellos Esa es mucha gente Feed me Feed me Pero cuando se trata De la palabra De Dios Olvídese de eso Olvídese de eso De la palabra No, no me hables De eso Vamos a comer Tengo hambre Pero no tienen Hambre espiritual Esa gente Está perdida Dentro De la misma iglesia Gloria al Señor Para siempre Y se nota Se nota Cuando una persona Hermano Estudia la palabra Se nota Cuando tú lo ves Hay una hora Buscando el libro De los almas O cuando no encuentre El libro El libro de proverbio Hermano Se nota Cuando usted no encuentra La palabra A tiempo Se nota Que usted no Estudia la palabra Eso se vea Lengua Porque es que estudie La palabra Cuando se la hace Difícil Saber dónde están Los libros Libros de mi Hermano Será que busca Primera de Corinto Primera de Crónica Que silencio Que silencio Sabes qué Amado Sabes qué A quien no le gusta La hipocresía A mí tampoco Si usted me ama Hermano Dígame que me ama De todo corazón Me venga a decir Que me ama Y después Cuando me voltee Me hace así Hipócrita Porque esa gente Hermano Es una gente hipócrita De tu frente Y cuando te voltees Qué cordio Esa es hipocresía A mí si tú me vas A decir Te amo Pastor Dígame lo de corazón Que yo lo sienta Porque hermano No se voy a asustar Pero yo soy Recuerde Yo soy pastor Hermano A mí Dios me ha dado Unas capacidades Tremendas Para su gloria Lo digo Yo sé Cuando a mí me sonríen De todo corazón Hermano Cuando es hipócrita Sucedió en estos días Me sonrieron Con las muelas De atrás De Aha De atrás Mi es De hacen De atrás De récem De achieve De 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 De